Miles de personas se manifestaron este domingo en Londres y en Berlín, la capital alemana, contra la violencia policial en Estados Unidos y exigiendo justicia para el afroestadounidense George Floyd, cuya muerte durante su detención en Minneapolis ha desatado una ola de protestas en muchos casos violentas. Los participantes coreaban lemas como Black Lives Matter, eludiendo el movimiento de derechos civiles que surgió en Estados Unidos a raíz de las muertes de afroestadounidenses a manos de la policía.